Hay algunos que dicen, he dejado el Islam, y luego, ¿qué vas a seguir? No hay Dios. Es que el problema cuando dices que no hay Dios, es que hay preguntas que no tienes respuesta. Esa gente mala que hay en este mundo, esos injustos, esos asesinos, esos que hacen daño a la gente, y ahora os pregunto, esta gente cuando se mueren, ¿a dónde van? O sea, se mueren y vuelven tierra. Y lo veis normal, esta gente se mueren y ya están, se van. Y esos pobres que han sufrido toda la vida, se mueren también, vuelven tierra. Y ahora otra pregunta, ¿quién te ha criado? ¿Tienes respuesta? ¿Te has caído del cielo? No me digas. ¿O saliste de la tierra? Ah, a lo mejor, ¿eh? Bueno, no me vais a decir que ahora eres Dios. Y si dices que eres Dios, has criado los cielos. Pues mira, ese coche que hay ahí, se ha caído del cielo. Pues sí, sí, se ha caído del cielo. Dirás tú, estás loco. Si hay una cosa pequeña, se ha caído del cielo, no entra a la cabeza. Y la tierra tan grande, ¿cómo? Se ha caído del cielo, ha hecho, mira la tierra, tío, está aquí. Hay algunos, el diablo les empieza a hacer el sosorro, les engaña. Hace unos 15 años estaba en mi pueblo, fue a la mezquita y he encontrado a un vecino de mi edad. Oye, 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 este vecino, peligro. Cuando estudiaba en Marucos, cuando tenía 10 años, era muy bueno. Pero el problema, la profesora nos hizo unas preguntas, una pregunta muy difícil. Y empezó a preguntar a los mejores de la clase. Quedamos 4, 1 o 5. Y cuando ha llegado a mí, oye, la cabeza, mucho el bizarro. Y me dice, taja, la pregunta, es que no me acuerdo de la pregunta, porque tampoco sabía la respuesta, ¿sabes? Yo, es que voy, oye, que he comido hoy. Pues estaba mi amigo, y era largo y fuerte. ¿Sabe para qué sirve? Nos coge. Oye, oye, me hace mucho la risa de mi monaiza, ¿sabes? Y he quitado los zapatos. ¿Algamos de la piscina? ¿Qué va? Mi pueblo, no hay piscina. Solo hay río. Cender. Y mi amigo, oye, le peligro. Es fuerte, ¿eh? No puedo con él. Me he cogido fuerte. Y otro a los pies. Y la profesora, con el palo, ¿eh? Toma batata. ¿Has comido mucho el bizarro? Toma batata. Y mi amigo, claro, es mi amigo, es mi vecino. Me coge, me mira y me dice, ¡tah! Paciencia, paciencia. Y la segunda, que me pegó el profesor, eran así. ¿Sabes? ¿Bailas robot, eh? ¿Abrick danza sabe? Algunos dirán, te pegaron dos veces. Eso soy bueno. Era uno de los mejores. Y los malos. ¡Ay, qué una idea! Marruecos, mucho batata, ¿eh? Pero ahora somos grandes, ¿eh? Y cuando lo he encontrado, en 2000, hace 15 años, ya, más o menos. Lo he encontrado y digo, ¿a dónde vas? Dice, me dicen que fueran a la mezquita. He encontrado a algunos ahí, criticando, murmurar, riva y he vuelto. ¿Para qué? Hay mucha gente así. El diablo les ha engañado. Hay muchos, no van a la mezquita porque dicen que hay algunos, son malos, no sé qué. ¿Y a ti qué te importa si son malos? Tú tienes que ir a rezar. Hasta uno ha quitado la barba. ¿Y por qué ha quitado la barba? No, porque es que hay un musulmán con barba, ha hecho algo malo y lo tienes que quitar. Hasta algunas hermanas ha quitado el hijab. ¿Y por qué? Es que porque hay algunas con el hijab y son malas. ¿Y acaso van a estar contigo en la tumba? No, vas a estar sola. ¿Y Dios te va a preguntar a ti o a ellas? A ti y a ellas también. ¿Has visto cómo el diablo nos engaña? Y ahora os pregunto, usted, si trabajas en la fábrica y hay uno contigo trabajando en la fábrica. Y esa persona, pues un viernes, ha ido a la discoteca. Mucho champán, muy borracho, ha ido con Cristina, ha hecho fornicación. Y luego te viene y te cuenta todo esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir trabajando en la fábrica o vas a salir de la fábrica? O sea, es que esta persona ha ido a la discoteca, ha picado, ha picado, yo salgo de la fábrica. Eso no lo has hecho. Pero la mezquita sí, había gente mala murmurando y has vuelto. Pero fábrica a trabajar. ¿Hais visto el engaño del diablo? La mezquita decía, no vayas que hay gente mala. Pero fábrica, sigues trabajando, no te has dicho nada, tío. Y que sepáis que siempre hay gente criticando. No estamos en paraíso. Hay algunos que se creen que cuando voy a hacer dawah, me vienen con flores y tarta. No siempre. Sí, a veces te vienen con tarta y flores y a veces con palo. Y eso le pasó a los profetas y los mensajeros de Dios. Hay algunos en vez de animarte, te empiezan a criticar. Y has visto cuando alguna entra conmigo en Islam, le hago el directo, le empiezo a hacer testimonio. Y claro, ella no lleva el hijab, empieza algunos a... ¿Y por qué no pone el hijab? ¿Por qué no lleva el hijab? Ella es mexicana. Mexicana. En su pueblo, ni un musulmán. Su familia, todos son católicos. Y si ha escuchado sobre Islam, se está acercando al Islam, a la palabra de Dios, pues bienvenida. Que tenga fe, tenga amor de Dios en su corazón. Y los que entraron en Islam, pues a seguir la palabra de Dios, no vais a encontrar flores y tarta. Por eso tenéis que volver a escuchar sobre los profetas y los mensajeros de Dios, cómo han pasado en esta vida. Y siempre encontrarás gente, te van a hacer dudas en la palabra de Dios. ¿Qué si esto? ¿Qué si esto? ¿Qué si eso? Y al principio del Corán lo pone muy claro. No hay dudas en la palabra de Dios. Solo necesitas escuchar que alguien te explique bien la palabra de Dios. Les digo a esos musulmanes y también a esos que entraron en el Islam, si quieres hacer da'wah y amar a la palabra de Dios, tienes que estar muy fuerte. ¿Y por qué tienes que estar muy fuerte? Porque tienes el trabajo de los profetas. El mejor trabajo. El que no tiene paciencia haciendo da'wah te vas a caer al suelo. ¿Por qué? Porque hay gravedad, ¿no? ¿Y por qué miras a tal país? ¿Y por qué miras a ese país tan lejos si solo en tu país hay fallos? Y si la gente te critica, es normal, criticaron a Dios diciendo... Dios es pobre y nosotros ricos. Insultaron a profetas, criticaron a profetas, les pegaron, les golpearon y mataron a algunos profetas. Así que para hacer da'wah, hablar con la gente, hay que estar fuerte. Y si vas a saber lo que me han hecho a mí, desde que empecé 2003 hasta ahora, cuántas flechas tengo detrás de espalda. Espérate, ¿dónde están? No tienes un trabajo, cualquier trabajo. Trabajo en la fábrica, trabajo en la tienda. No, tienes trabajo de profetas y tienes que estar fuerte. Así que los que creen en Dios, tienes que estar fuertes. Y más, los que llaman a la palabra de Dios. No vas a encontrar tarta y flores. Bueno, sí que esta tarta te la compro y ya está, tío. Y intentar hacer da'wah, siguiendo a hacer da'wah. Porque da'wah, hablando con la gente, para que conozcan la palabra de Dios, tienes gran, gran recompensa. No hay nada que tengas gran, mucha, muchos puntos, muchos hasanat, excepto llamando a la gente para que sigan la palabra de Dios. Si una persona cristiana o católica entra en Islam, él tiene dos recompensas. Porque era cristiano y ahora es musulmán. Y usted, ¿cuánta recompensa tienes por enseñarle la palabra de Dios? Una persona solo cuando se arrepiente y vuelve al camino de Dios, Dios lo ama. Si Dios ama a esta persona que solo ha vuelto al camino de Dios, y usted eres el motivo, le has enseñado la palabra de Dios y ha vuelto al camino de Dios. ¿Qué recompensa tienes? No solo tienes amor de Dios, sino eres uno de los mejores. Y haciendo obras. Y haciendo obras. De estas obras, si te critican, tú no critiques a nadie. Si se meten contigo, tú no te metes con nadie. Haz como Jesús, que la paz esté con él. Como los profetas. Y siendo humilde. Y solo le pedimos a Dios que nos dé fuerza, que nos guíe a su camino. Salamu alaykum wa rahmatullah. Salamu alaykum wa rahmatullah. Gracias.